A ver, nuevo tuit de Etche. La lista de Pablo Echenique de los mejores logros de Podemos en 2022. Si es que es nuestro mejor tuitero. Está bien, pero la verdad, viendo cómo se ha puesto la derecha, yo hubiera dicho primero la ley trans y la ley solo CSG. A ver, ¿qué ha puesto Echenique? A ver, si lo hubiera elegido yo, hubiera puesto en primer lugar la prórroga de la limitación de la subida de los alquileres al 2%. Para mí, en el número uno tiene que estar el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto a las grandes energéticas. Yo hubiese puesto el número uno la rebaja de la bonotransporte. Pues a ver, yo creo que haber conseguido que se reconozcan los derechos laborales y la prestación por desempleo a las empleadas del hogar debería estar sin duda en el número uno de la lista. Pues fíjate que yo en el número uno habría puesto la reforma de la ley del aborto. Eso tendría que estar en el top. Hombre, para mí, en el número uno estaría la reforma laboral. Bueno, no, espera, espera. Yo creo que hubiese puesto el número uno el tope al precio del gas. Aunque ahora que lo pienso, yo habría puesto en primer lugar la ley de familias. Sí, ese sería mi primer puesto, la ley de familias. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Que mi lista estaba bien como estaba? Mira que os gusta discutir, ¿eh? ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina